Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, familia, familia, que defiendas a la demanda! ¡Vero! ¡Estamos acá! ¡Con toda la familia! ¡Mi banco! ¡Mi mamá, mi padre, mi hermano, mi cuñada! ¡Cubrito, Abucará! ¡Aburrito, Abucará! ¡Monte! ¡Con charque! ¡Con charque! ¡Aquí quedame con charquecito, mis gente, a Jameque! ¡Chame que no es ese! ¡Gapen los ojos! ¡Que manan de acá! ¡Adelante, mi papá, mi papá! ¡Mi capa, mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Clarquecito es popular! ¡Clarque! ¡El popular charque! ¡Exactamente! ¡Falmudo! Pero estas cosas no me han pasado... ¡Parece que han pasado fin del mundo! ¡Mami! ¡Salud! ¡Sí, mi mamá! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! ¡Salud! ¡Ay! 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 y 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